En la mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó con mucha información para el pueblo mexicano. Con un tono firme, no permitió que ningún reportero interviniera, pues quería asegurarse de que todo México escuchara esta importante noticia. El presidente comenzó la semana con un bombazo informativo, dejando claro que está cansado de las falsas noticias que han circulado durante su gobierno. López Obrador subrayó que cada vez que su administración realiza una gran obra en beneficio del país, la oposición se le opone sin importar el objetivo. Mencionó específicamente el Tren Maya, una de las obras más importantes, y aseguró que se está llevando a cabo con la mayor precaución para no afectar el medio ambiente. A pesar de estas medidas, la oposición sigue criticando todo lo que el presidente hace por el bien de todos los mexicanos. Por favor, es crucial que nos apoyes compartiendo este video con tus familiares, comentando y suscribiéndote a nuestro canal. Estaremos atentos a tus opiniones. Síguen mintiéndole a la gente. Estaba yo viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban, por toda la manipulación que han llevado a cabo. Y luego, a ver si ponemos aquí sus peticiones para que nos ayuden abogados constitucionalistas. Entonces, necesitamos expertos a interpretar, de veras, porque no es fácil entenderlos qué es lo que quieren. En esencia, como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales, y así se ha hecho cuando a ellos les convenía, se aplicaba la ley al pie de la letra. Ahora, como no les conviene, quieren que se interprete la Constitución y que se interprete en la ley, pero lo plantean con términos, con conceptos jurídicos que se necesitan especialistas para explicarlo. A ver si de repente aparece este pliego petitorio. En esencia, primero dicen, porque no cabe duda que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía. Entonces, primero es la ley es la ley y ahora hay que interpretar la ley, ya la ley no es la ley, ya está sujeta a interpretación. La Constitución y la ley secundaria. Entonces, ¿quién va a interpretarla? ¿Quién tiene facultad para hacer eso? Al mismo tiempo no se habla porque dicen, nos están robando 10 millones de votos. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, eso lo dijeron, y los dirigentes, los camajanes engañan a muchos. que, por ejemplo, esto que estamos haciendo nunca se habían llevado a cabo elecciones tan limpias y libres, cuando ahora hay una auténtica democracia, no como antes, que falsificaban las actas, rellenaban las urnas, votaban a los muertos y desviando también la atención. ¿Por qué no? Porque ahí llega Claudia González, pero no informa. ¿Por qué no? Son un poco, y no es mucho pedir, honestos y aceptan el resultado, que es la decisión del pueblo. ¿Por qué no aceptan que el pueblo no es tonto, que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto? ¿Por qué el clasismo, por qué el racismo? Y luego engañar ayer hablaba yo de cómo firman con sangre de que ellos no iban a quitar los programas de bienestar. Pasa la elección y dice el presidente de un partido del Bloque Conservador, nos equivocamos decimos si hubiésemos dicho que nosotros no estábamos de acuerdo con los programas de bienestar, porque eso va en contra de nuestra doctrina, porque nosotros estamos a favor de enseñar a pescar y de no regalar pescado. ¿Quién sabe dónde sacaron ese sofisma? No, pero es el que usan para justificar, el que no hay que darle nada a los pobres, a los necesitados. Hay que enseñarlos a pescar, pero si ya se robaron, como me dijeron ayer, el agua, si ya no hay agua para los peces y se robaron también los peces. Y esa hipocresía, querer engañar a más que a la gente está muy consciente, es mucha pieza. Siempre he venido diciendo no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, entienda, ya cambió la mentalidad del pueblo, se llama revolución de las conciencias. Lincoln decía al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida, pero siguen aferrados a lo mismo. Y la otra característica de los conservadores, muy deshonestos. no han informado cuánto dinero recibieron para la campaña, cómo lo distribuyeron, cuánto se gastaron en el hashtag AMLO, presidente Narco. ¿Cuánto? 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 Millones de pesos. ¿Y de dónde? Mañana o pasado mañana vamos a dar a conocer lo que han recibido esta fundación del gobierno del gobierno de Estados Unidos, una parte, porque es de dominio público, nada más que no lo buscan. Entonces, lo vamos a dar a conocer. Y los que fueron engañados porque hacían cenas, comidas y le llevaban la encuesta de Masi Kohler, no estaban empatados hasta Zahid, se la creyó, que estaban empatados y que, si acaso, perdían la presidencia. El movimiento de transformación no iba a tener mayoría calificada. Incluso muchos empresarios, porque aquí vienen a contarnos todo, decían que ellos le metieron, aportaron, porque lo que no querían era que se reformara la Constitución y que se reformara la Corte, porque la Corte y todo el Poder Judicial está al servicio de potentados y de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Y los engañaron de que no iba a alcanzarse la mayoría calificada. Cuando hay 300 distritos, 300 distritos federales y la coalición, el movimiento transformador, triunfó en el 85 por ciento, no sé, de 300 fueron como 250, 256 de 300. 85 por ciento. 85 por ciento. Y perdieron ¿cuántos distritos? 44. Sí, 44. 25 por ciento. ¿Y no? ¿Ahora quieren que se viole la Constitución? No, mejor que Claudio les devuelve el dinero, los estafó. Yo hasta me siento bien porque en una o dos comidas que tuve con los empresarios les dije, y les consta a los que me están escuchando, me están viendo, les dije, no les vayan a timar. Ya la gente no quiere la corrupción, quiere una auténtica democracia. Yo estoy siempre visitando los pueblos, escucho a la gente, recojo los sentimientos de la gente, escucho lo que dice la gente en la calle. ¿Por qué no vayan a cometer el error de darles dinero? Porque van a perder su dinero. Y además, ¿por qué van ustedes a apoyar el regreso de la corrupción y de las injusticias? Sí, pero algunos no entendieron. Y sí apostaron porque no querían que se obtuviese mayoría calificada, pero la gente dijo sí, hay que reformar la Constitución. Es que realmente la Constitución del 17 la deformaron, le quitaron su origen revolucionario, le quitaron todos los derechos sociales, todas las reformas que hicieron durante el periodo neoliberal, todas fueron para legalizar el atraco, el robo, beneficiar a una minoría quitándole todos los derechos al pueblo. Le quitaron, le quitaron el derecho a los campesinos, a la tierra, por lo que se luchó en la Revolución. Le quitaron a los obreros el derecho a un salario justo, a prestaciones laborales dignas. Y le quitaron a la nación bienes que se recuperaron con la revolución que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, las minas, los ferrocarriles, los bancos, el petróleo, la industria eléctrica, y se abandonó por completo al pueblo. Entonces, eso es lo que no quieren aceptar, pero qué orgullo vivir en un país con un pueblo empoderado. ¿Qué hizo realidad la democracia? Porque no había democracia en sentido estricto. Era una oligarquía que dominaba, que mantenía un régimen antidemocrático, o era una oligarquía con fachada de democracia. Pero no había un gobierno del pueblo, ni para el pueblo. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz y no les importaba el pueblo, pero además no sólo no les importaba, humillaban al pueblo. Por eso esas actitudes clasistas, racistas, fue una buena sacudida. Y va a llevar tiempo que se internalice el mensaje, la lección de la elección, pero se va avanzando. Ya ayer, pues ya muy venguada la manifestación de los conservadores. ¿Tienen las preguntas? Sí, a ver, ponla para ver si… Fíjense lo que están pidiendo. Esto ni los asistentes a la marcha sabían. ¿Qué queremos decir al tribunal electoral a través de un amicus Corea? ¿Qué cosa es? A ver. De la Corte acompañar el juicio como testigos o aportando pruebas. Ah, yo no lo sabía, pero… ¿Lo sabían ustedes? No, pero ¿saben qué es esto? A ver, que levanten la mano los que lo sabían. Imagínense ustedes, ni yo lo sabía. Uno, que se debe realizar una interpretación histórica, sistemática, teleológica, no es teológica. Y garantista, teleológica y garantista de lo dispuesto en el artículo 54 constitucional para considerar que los techos de sobrereprestación son aplicables para toda fuerza política. Esto es, es aplicable a partidos y coaliciones. Ya entendí. Es que la Constitución establece que la sobrerepresentación, así es, ¿no? Tiene que ver con partidos, así es, la aplicación del principio, no con coaliciones. Así es. Y ellos quieren que sea por coaliciones. Entonces, tiene que haber una interpretación, aun cuando la Constitución dice partidos. Dos, el sistema es claro en cuanto al objetivo de impedir que cualquier fuerza política tenga una mayoría de dos terceras partes en el Congreso. Es decir, se establece claramente que ninguna fuerza política por sí sola no puede reformar la Constitución. Es decir, son tres partidos, ¿no? Sí. Es Morena, PT, Verde, y a lo mejor se inscribe otro. Tres, existen elementos históricos, jurídicos y políticos que muestran el vínculo entre los tres partidos políticos que refieren su voluntad de gobernar en conjunto. Sí, sí existen vínculos en todo sentido, porque si a esas vamos, yo recuerdo que el Verde apoyó hace seis años, no estuvo con MIT. Y que la coalición trasciende los aspectos electorales y se constituya como una fuerza política gubernamental, si todavía está el proceso electoral, ya quieren adelantar una especie de gobierno de coalición. Todo eso se puede hacer, pero hay que reformar la Constitución primero. Esta elección se califica a partir del marco legal vigente, lo que obliga a reconocerlos como tal para el establecimiento de la sobrerrepresentación. ¿Saben qué? Yo les propuse que no hubiese sobrerrepresentación, porque mi propuesta es que no haya plurinominales. ¿Y saben qué hicieron? Rechazaron mi propuesta. Cuatro. La representación proporcional nace para que las minorías estén debidamente representadas. Pues todas van a estar representadas. Creo que hasta el PRD, no alcanzó registro, pero sí va a tener legisladores. La sobrerrepresentación que argumenta el oficialismo deja sobrerrepresentados a millones de ciudadanos, subrepresentados a millones de ciudadanos y ciudadanas, violando así los principios constitucionales de pluralidad y representatividad. No, pues esto es el marco general, es un principio constitucional genérico y la Constitución sí especifica sobre este asunto lo que tiene que ver con el reparto de los plurinominales. La Constitución claramente protege a las minorías, pues sí. Pero ¿por qué antes, cuando a ellos les beneficiaba, no lo cambiaron, no cambiaron la fórmula? Por eso se requieren, sí, dos terceras partes para modificar la Constitución. Lo que obliga a los legisladores a tomar en cuenta las voces de las minorías, claro. Bueno, además, la pretendida sobrerrepresentación anula la posibilidad a las minorías, a que las minorías activen medios de control constitucional como las acciones de inconstitucionalidad. A nosotros nos barrían, les ganábamos el debate, pero perdíamos las votaciones. La plancha. ¿Cómo aprobó el PRI y el PAN, el Fobopro? Y ahí sí, eran distintos. ¿No era el PRI desde hace tiempo? La sobrerrepresentación es una distorsión de la voluntad popular que la Constitución acota precisamente para que haya correlación entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignados. Lo que no quieren es que se tenga una mayoría para poder reformar la Constitución, porque si se reforma la Constitución, ¿qué se puede hacer? Se puede reformar el Poder Judicial y se va a elegir a diputados, a magistrados, a ministros y se puede limpiar de corrupción el Poder Judicial, pero eso no quieren que suceda. Este es el caso reciente del fin de semana, otro sabadazo de un juez o una jueza que le está dando libertad al señor Marín, que fue gobernador de Puebla. ya dio la orden de que se libere un juez. ¿Saben qué hacían estos? Estos, porque son lo mismo, sobre todo en pensamiento, protegían al señor Marín. ¿Y saben por qué lo protegían? Porque el señor Marín les ayudó en el fraude electoral del 2006. Primero lo acusan. Viene una denuncia de Lilia Cacho y va el candidato del PAN, Felipe Calderón, a Puebla para decir si gano voy a meter a la cárcel a Marín. Busquen, porque se dice ni perdón ni olvido, perdón sí, olvido no. de repente viene la elección y como les ayuda en el fraude electoral, o sea, lo someten, lo exoneran. Ya Calderón no vuelve a decir nada porque les ayudó en el fraude electoral. pasa el tiempo, lo vuelven a meter a la cárcel porque continúa el juicio y ahora lo liberan. pues por eso no quieren que se reforme el Poder Judicial. Pero esa es una cuestión vamos a decir rutinaria. ya hemos aquí demostrado cómo aplican los abadazos y este es otro abadazo. Pero hay cosas mucho más graves, por ejemplo, lo que hizo un ministro y lo que todavía está en la Corte de que guardan los expedientes de quien le debe a la Hacienda Pública 20, 25 mil millones de pesos. Pero como tiene influencia agarraderas un ministro que mantuvo un expediente para proteger a una empresa nueve meses y ahora lo mismo está sucediendo, están esperando que yo me vaya porque ya tienen para resolver primero que estaban de vacaciones. Ya entraron el día primero de agosto, hoy estamos a 12, ¿no? Ahí les vamos a estar contando los días, 12 días y les llegó antes de que se fueran de vacaciones. Entonces, eso es lo que quieren. que el Poder Judicial esté al servicio de la corrupción. Eso es básicamente, pero afortunadamente el pueblo ya está muy despierto, muy consciente y vamos a seguir exhortando a Claudio Eques González que informe cuánto recibió, de quién y sobre todo cuánto dinero han destinado a la guerra sucia, en especial en mi contra. y mañana vamos a dar un adelanto sobre lo que ha recibido esta asociación de gobiernos del extranjero, también para seguirle recordando al gobierno de Estados Unidos que eso es injerencismo, porque ni modo que no sepan para qué usan ese dinero o creen ustedes que no saben. Es para que en México no haya corrupción y haya transparencia o es con propósitos políticos. Claro que es con propósitos políticos, porque es una estrategia que viene de lejos y ojalá y cambie ahora que van a haber elecciones en Estados Unidos. Una estrategia de mantener a los gobiernos sometidos, sometidos, chantajeados. Se les olvida que cada país es independiente, es soberano y no es que no estén conscientes de eso. Por ejemplo, en mi relación con el presidente Bayer, siempre, siempre, siempre es muy respetuoso y a él le escuché por primera vez la frase de que la relación entre nosotros se iba a dar con un pie de igualdad y él es muy respetuoso, cumple, pero como dice la canción es más fuerte la costumbre que el amor. No se les quita alguno la manía de estar metiéndolo al cuchara en todos lados. No se les quita